La suba del dólar siempre trae consecuencias secundarias, no es solo que sube el dólar, sino que suben los productos asociados al dólar. Bueno, la Argentina tiene un problema en este sentido, puede ser una ventaja también, pero muchas veces juega como un problema, que exporta lo que come, con lo cual el precio del trigo y sus derivados del maíz, y sus derivados como alimentos para ganado o para animales, etc., bueno, con un dólar más alto, cuesta más alto, también importan productos de packaging, de envases, de plásticos, que se cotizan en dólares, y también cotizan en dólares, aunque pagamos en pesos, el precio de los combustibles. Habíamos comentado al principio del programa que con Hugo nos llamó la atención el título o la palabra que usa el cronista comercial en su título de etapa, dice el gobierno quiere congelar el precio de los combustibles para contener la inflación. Ayer hubo una reunión entre el Ministro Aranguren y las petroleras, y lo que se acordó es postergar por 60 días ajustes que se veían venir, el último fue el 11 de abril, y desde entonces el dólar creció alrededor de 7, 6%, y el precio del petróleo internacional, el crudo Brent, que se toma como referencia 6,5%, con lo cual, desde que se liberaron los combustibles, bueno, cada compañía es libre de aplicar el aumento cuando le parezca. E insólitamente, lo comentábamos hace pocos días, pese a que el año pasado las naftas subieron más que la inflación, subieron 32% frente a una inflación de 25, y en lo que va de este año todavía no alcanza la inflación, el consumo de combustible, especialmente los premium, crece y sigue creciendo, algo raro de entender, y creo que tiene que ver también con la mayor venta de autos y un poder adquisitivo de algunos sectores que los deja cubiertos del aumento de los combustibles, pero ojo, los combustibles también influyen en el costo de fletes. Vamos a ponerle el título a esta columna porque empecé directamente, que es resorte apretado. Si uno tiene estos elementos jugando en contra, el precio del petróleo que subió 20 dólares por barril desde que se liberaron los combustibles en octubre, y el precio del dólar al que se pasa ese valor del dólar para transformarlo en pesos, que aumentó más del 30% en los últimos 5 meses, bueno, ahí tenemos un problema y esto de congelar es agravarlo, no resolverlo. Cuando hay una dinámica de costos que suben y uno los quiere frenar, tarde o temprano ese resorte apretado se suelta y pagamos las consecuencias. Lo sabe muy bien el Banco Central, que pese a haber más demanda que oferta de dólares, en marzo y abril congeló el precio del dólar, eliminó la flotación, que exaltaba el propio presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al final, ¿qué tuvo que hacer? Pagó los dos costos, dañó la reputación de la flotación cambiaria y se le fueron 5.000 millones de dólares de reservas en dos meses y hoy tenemos un precio del dólar que los analistas más pesimistas pronosticaban para fin de año. Con el precio de los combustibles, ayer se dijo algo así como se va a tratar de compensar a las empresas bajando impuestos, en realidad eso ya lo había propuesto YPF hace un tiempito, pero el gobierno quiso recaudar, pero ojo, tengamos en cuenta que el impuesto a los combustibles tiene desde este año, desde que aprobó la reforma tributaria dos características, una es un componente fijo, que se va indexando, con lo cual la más inflación va a seguir, subiendo esa partecita que son aproximadamente 6 y algo de pesos por cada litro que cuesta alrededor de 30. Pero por otro lado, parte de esa recaudación es lo que garantiza los proyectos de participación público-privada para construir nuevas rutas o transformarlas en autopistas o rutas más seguras. Con lo cual, ojo, la tradición argentina dice que el remedio es peor que la enfermedad. Si después de liberar el precio de combustible los resultados no fueron los esperados, bueno, será cuestión de ver si se mantiene a toda costa este esquema, que es una posibilidad, el gobierno de hecho lo está manteniendo, o si hay alguna modificación acordada o institucionalmente. Ahora, empezar a toquetear cada precio porque conviene que no suba, puede ser peor, como decíamos, el remedio que la enfermedad. Por lo pronto, ya estamos, con esto termino, los consumidores estamos viendo algunos cambios. Por ejemplo, una tarjeta que permitía, de estas de, vamos a decir el nombre, con Club 365, los que cargaban nafta en estaciones Acción tenían un descuento del 10% hasta fin de mes. A partir de ahora es del 5%. Con lo cual, bueno, ahí no aumenta el precio la compañía, pero, bueno, hace la diferencia con ese descuento. A cada problema hay que encontrarle la vuelta, lo peor es ignorarlo, y bueno, estamos pagando el precio de una liberación de precios en un momento que el mundo, el viento nos sopla en contra.